Seguramente en varias ocasiones te has encontrado con vecinos o amigos de tu alrededor. Estos en su día a día los puedes ver quejándose de algo que les incomoda o de algún problema que tienen que enfrentar. Simplemente hay gente que tiene demasiadas deudas y no logra salir adelante por esos problemas económicos. Tal vez te encuentres con alguien que se queja porque odia su trabajo y odia lo que hace, siendo que en su empleo tenga 15 años o más trabajando allí. Por el contrario, puedes ver con seguridad personas que tienen éxito, tienen felicidad, prosperidad económica, tiempo libre y son felices. Pero lo más curioso que podrás observar en esas personas es que jamás se quejan de nada bajo cualquier circunstancia. ¿A qué se debe esto? Porque algunas personas suelen atraer a su vida éxito, poder, riqueza y autorealización sin la necesidad de mayor esfuerzo. Otras lo conquistan con muchas dificultades, pero hay otras que definitivamente no consiguen lograr nada de lo que ambicionan, ni sus deseos ni sus ideales. ¿A qué se debe esto? La causa definitivamente no puede ser una condición física. Si el problema fuera algo como tu cuerpo o tu condición física, las personas dotadas siempre serían las más exitosas. Y si así fuera, entonces sería algo inexplicable cómo genios que han existido como Stephen Hawking pudieron marcar el mundo con sus brillantes ideas. Por tal motivo, la causa tiene que estar relacionada con el aspecto mental. El éxito de nuestras acciones depende totalmente de la atención que se ponga en ello. Y la atención nace de nuestros pensamientos. Los pensamientos que mantienes la mayor parte del tiempo son negativos y de frustración. Entonces tú mismo estarás programándote para guiar tu mente al fracaso. Sin lugar a duda, la mente es la verdadera fuerza creadora que marca la diferencia primordial entre unos y otros. Es tu mente la que logra superar tanto el entorno como a todos los obstáculos que afronta el ser humano. Cuando el poder creador de tus pensamientos se expande a plenitud, el efecto y los resultados son plenamente maravillosos. Pero sin la disciplina, la diligencia y la concentración adecuadas, simplemente no habrá resultados. En Enamorando te invitamos a que realices el siguiente reto. Puedes compartirlo con tus familiares o amigos. Te será muy sencillo realizarlo y garantizamos que quedarás absolutamente sorprendido con los resultados. Los próximos 7 días comprometete de corazón a no quejarte de nada que tengas en tu día, absolutamente de nada, incluso en tus pensamientos. Evita que las quejas te invadan. No importa si tienes problemas económicos, deudas, si tienes que trabajar horas extra en tu empleo. Y no solo eso, haz un esfuerzo extra en pensar cómo sí lograr que se solucione ese problema que te molesta. Síguelo dentro de los próximos 7 días siguientes y te garantizamos que ese simple ejercicio te cambiará el chip de una manera radical a lo que solías hacer. Para esta ocasión te vamos a recomendar un libro que te resultará una guía importantísima en el desarrollo de tus habilidades y el entendimiento de cada acción que llevas a cabo en tu persona. Nos referimos al gran libro llamado El Mapa Maestro, del autor Charles Hannell. Quizá no te sea muy conocido este autor, pero te aseguramos que las enseñanzas que encontrarás en este libro te harán ver la vida de un modo increíble, de manera que puedas alcanzar tus metas de forma sistematizada, con lecciones y pasos que el autor nos ofrece con detalle y verdadero valor que te permitirá controlar el gran potencial creador de la mente. Incluso el mismísimo Napoleon Hill se vio agradecido por las enseñanzas de Charles Hannell, por lo que le escribió una carta agradeciéndole por el sistema que había creado. Y la carta, Napoleon Hill declara, Mi éxito actual y el éxito que siguió a mi trabajo como presidente del Instituto Napoleon Hill se debe, en gran medida, a los principios establecidos en el sistema El Mapa Maestro. Esperamos que disfrutes este magnífico libro, no olvides comentarlo y compartirlo con familiares y amigos, de esta manera reforzarás aún más tu aprendizaje y tendrás la oportunidad de compartir este conocimiento. Si te gustó el video, considera suscribirte para poder crear más material como este, por tu plenitud. Hasta la próxima.